Lectura espiritual para el jueves de la vigésima segunda semana del tiempo ordinario Comienza el sermón de San León Magno, Papa, sobre las bienaventuranzas. Cuando nuestro Señor Jesucristo, amadísimos hermanos, predicaba el Evangelio del Reino y recorría toda la región de Galilea curando enfermedades, la fama de sus milagros se divulgó por toda Siria y de todas las regiones de Judea, muchos acudían a este médico divino. Pero como la fe de los hombres ignorantes es siempre necia y torpe para creer lo que no ve y esperar lo que no palpa, la sabiduría divina creyó oportuno acrecentarla por medio de dones corporales y robustecerla por medio de milagros visibles. Así, al experimentar cuán bondadoso era su poder, no dudarían tampoco de lo saludable que eran sus enseñanzas. Por ello el Señor, para ir convirtiendo los dones corporales en remedio del espíritu y pasar de la curación de los cuerpos a la salud de las almas, se separó de las turbas que lo rodeaban y con sus apóstoles subió a un monte cercano. Sentose entonces en la sublimidad de la cátedra mística, indicando con el lugar escogido y con la actitud tomada que Él era aquel mismo que en otro tiempo había hablado a Moisés, también desde un monte. Pero con la diferencia de que entonces lo hizo con gran severidad y con palabras terribles y ahora, en cambio, lo hacía con bondad y clemencia para que así se cumpliera lo que había anunciado el profeta Jeremías. Mirad que llegan días, oráculo del Señor, en que haré con la casa de Israel y la casa de Judá una alianza nueva. Después de aquellos días, oráculo del Señor, pondré mi ley en su pecho, la escribiré en sus corazones. El mismo, por tanto, que había hablado a Moisés, se dirige ahora a los apóstoles. Así, la ágil mano del verbo iba grabando en los corazones de los discípulos los mandamientos de la nueva ley, pero no como entonces, rodeado de densas nubes, ni por medio de truenos y relámpagos que atemorizaban al pueblo, alejándolo del monte, sino con la manifiesta suavidad de un diálogo que se dirige a los que están cerca. De esta forma, la suavidad de la gracia anulaba la aspereza de la ley y el espíritu de adopción suplantaba el temor servil. Y, cual sea la doctrina de Cristo, se manifiesta en sus mismas palabras. Con ellas, el Señor quiere declarar los diversos grados por los que debe ir subiendo quien desea llegar a la felicidad eterna. Dichosos los pobres de espíritu, dice, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿A qué pobres se refiera la verdad? Tal vez quedaría confuso si dijera solo, dichosos los pobres, sin añadir de qué clase de pobreza se trataba. A muchos, en efecto, se les podría ocurrir que era solo cuestión de aquella indigencia material que muchos padecen por necesidad y que ella era suficiente para merecer el reino de los cielos. Pero al decir, dichosos los pobres de espíritu, el Señor manifiesta que el reino de los cielos pertenece a aquellos que son pobres más por la humildad de su espíritu que por la carencia de fortuna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!